Buenos días, buenos días, buenos días por la mañana, qué tal, cómo durmieron anoche, ya se despertaron, se echaron un bañito, breakfast, ya desayunaron, cuéntame, cuéntame, bueno, yo me levanté varias veces, a la 1 de la mañana, a la 3 de la mañana, a las 4, a las 5, 5, logré prepararme, irme al baño, me fui al gimnasio, no, al baño no, porque yo me bañé en la noche, con la ropa de ir al gimnasio Rery, me leí la cara, me cepillé, tomé agua, preparé, huele a café, sabe a café, pero no es café, bueno, y me fui para el gimnasio, hice espaldivire, luego caminé, ¿verdad?, me acabo de echar una ducha, pero sabrosa, ¿verdad?, y aquí estoy, aquí estoy, al giorno, para todos ustedes, y comenzar este Noti Franklin, que tiene muchísimas, muchísimas noticias para todos ustedes, comenzamos, amado Dios, Señor, te doy las gracias, porque una vez más estás con nosotros, Señor, te pido por mi familia, por mi esposa, por mis hijas, por toda mi familia, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, por Venezuela, te pido por los venezolanos que hoy sufren la avasallante maldad del régimen encabezado por el tirano Nicolás Maduro, que en vez de ocuparse de arreglar la electricidad, el agua, que le llegue electricidad, agua, a la gente, se las corta, se las quita, y más bien, habla de construir cárceles, en vez de hospitales. Señor, ayúdanos en esta difícil situación por la que cruzamos. Afortunadamente, el pueblo venezolano del mundo sabe que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones de calle, y que la líder María Corinda Machado ha sabido llevar a buen puerto esta situación por la cual atraviesa el país. Necesitamos bajarnos de ese barco que se llama libertad y que el pueblo venezolano pueda enrumbarse por un camino libre y democrático. La tiranía se niega, los tiranos del Caribe se niegan, los narcotraficantes del Caribe se niegan. Ayúdanos, Señor, pon tu mano en el corazón de Venezuela y ayuda y cubre de gloria y de amor a todo el pueblo venezolano de buena fe. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Listo. Muy bien. Bueno, ya estamos ready, ya podemos comenzar con el Noti Franklin y lo hacemos con muchísimo gusto además. Gracias también a los amigos de La Ceiba Tiger Shop, a los amigos de You Are Care, la clínica de los venezolanos, por supuesto a Miami English Pot, 100% online, a mis amigos del gimnasio Doral Fitness en el Doral. Muy bien, estamos listos. Vamos, comenzamos. Gustavo Petro está convencido de que Maduro perdió y debe buscarle una salida. Eso lo dice el diario El Tiempo de Bogotá. Estados Unidos reconoce a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones de Venezuela. Por ahí salen los chavistas diciendo, sí, bueno, lo mismo, la misma letra de Guaidó. No, 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 no. Guaidó no ganó elecciones. No fue a unas elecciones libres y democráticas. Esta vez sí, fueron a unas elecciones no muy libres, no muy democráticas porque la tiranía hizo todo lo posible para obstaculizar por la parte de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la unidad democrática que las cosas fluyeran. Sin embargo, la líder del pueblo venezolano, esto le da muchísima rabia a Nicolás Maduro que uno lo diga. Lo digo y lo repito y díganlo ustedes también. La líder del pueblo venezolano, María Corina Machado, supo, más inteligente que ellos, por cierto, supo manejar bien los hilos de la situación y el mundo pudo enterarse de que estábamos en manos de unos tiranos que lo que buscaban era, lo que buscan es eternizarse al poder, ahora utilizan el crimen. Pero perdieron, perdieron y perdieron de calle. Ahora sale Nicolás Maduro diciendo tenemos el 100% de las actas. Sí, una semana después, cómo no. No, si así es que es que es. Después que los chinos que trajeron de no sé dónde, vestidos con bragas, creo que eran bragas grises, sin bolsillo, nadie podía usar teléfono, estaban allí manipulando las cifras. Las manipularon, pero la muy inteligente líder del pueblo venezolano, María Corina Machado, la dama de hierro, como dice Roseli 333, ya las puso en el 80% de ellas en las páginas web, en dos páginas web. Ustedes se ocuparon de una, de tratar de bloquear una, pero no se dieron cuenta que había una segunda. Y esa segunda fue la que le llegó a todo el mundo. Yo la vi, yo la abrí y pude, pude verificar todo, todo, todo donde votó mi familia, tanto en las tres ciudades donde vive mi familia, en esos centros de votación no tuvieron vida. La raza, además en todo el país, una cosa realmente extraordinaria. Nunca has visto en la historia democrática o de la historia republicana o la historia de las elecciones en Venezuela, vamos a decirlo así, nunca se vio eso. La paliza fue, pero contundente, fue una cosa de, coño, más de cinco millones de votos. Nicolás Maduro no lo quiere, el pueblo venezolano. Ahí está vociferando estupideces, ahí salió raudo y veloz a juramentarse, raudo y veloz a la asamblea. Y todo lo hizo rapidito, creyendo que con eso va a legitimarse. No estás legitimado, eres un fraude, eres un fraude. Ahí están reprimiendo y jodiendo a la gente, fraude. María Corina Machado dice, temer por su vida y reivindica sus pruebas del fracaso electoral a Nicolás Maduro. Claro, la vida de ella está en peligro y la vida de Urrutia también. Cualquiera de esos tirolocos que tiene Maduro en la calle puede sencillamente atentar contra la vida de ella. Indudablemente que sí, no les importa nada. Bueno, yo pienso que los países democráticos del mundo, entre ellos Estados Unidos, en vez de seguir hablando babosadas, en vez de seguir emitiendo comunicados de algo que ya sabe todo el mundo, yo creo que deben actuar ya inmediatamente. La Corte Penal Internacional debe actuar ya inmediatamente contra Nicolás Paduro y la tiranía. Y los Estados Unidos también, con cosas mucho más concretas, entiéndanme. Escribo solo desde la clandestinidad, no es la clandestinidad. Se dijo ayer que ella estaba simplemente resguardándose, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro. Escribo, escribió Machado, líder de la oposición venezolana, en un artículo de opinión que apareció en el Wall Street Journal. Sabemos desde hace años que, ¿qué trucos utiliza el régimen? Dijo y pidió el cese inmediato de la represión y un acuerdo urgente que facilite la transición hacia la democracia. Nicolás Maduro no ganó las elecciones. El pueblo venezolano, el pueblo chavista de base, de barrio, de los pueblos, de los caceríos, le demostró que no quieren a Nicolás Maduro. No quieren a esa mentira con dos patas y bigotes. No lo quieren. Franklin, tenemos las menos pausas. Sí, vale, esa gente está, están difundiendo. ¿Qué están difundiendo? Franklin, Donald Trump no ha dicho nada así, yo ha dicho. Sí ha dicho. Ayer se comunicó un hablón, dijo que Nicolás Maduro no había ganado las elecciones y que en Venezuela se había gestado un fraude. Más o menos, palabras más, palabras menos. González Urrutia dice mantenerse firme tras amenaza de cárcel de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, María Corina Machado, con amenazas contra su vida, convoca para el sábado concentración para toda Venezuela. En toda Venezuela debe haber una concentración pacífica, pacífica donde el pueblo venezolano manifieste su descontento, su alegría por el triunfo y descontento por lo que está ocurriendo en el país. En varias ciudades, por cierto, ahí apareció Glevi Ibarra, montó un video donde invita una concentración en Los Ángeles, en Londres. Vamos a poner ese video, por favor. Aquí está. Hola, queridos amigos, les mando un abrazo a todo el que pase por aquí por mi cuenta. No creo que haya un solo venezolano ni fuera de Venezuela, ni mucho menos dentro, que no tenga su alma, su corazón, sus ojos, su cabeza puesta en nuestro país. Es un momento de mucha ansiedad, ¿verdad? Y de mucha emocionalidad. Pero hay que procurar mantenerse en calma. No le voy a decir cómo, porque cada quien sabe cómo gestiona sus propios momentos de angustia, pero hay que hacerlo por nuestro propio bien. Y la sugerencia mía sería no perder la fe, cuidar la fe. Eso primero que nada. Les voy a dejar por aquí un afiche de una concentración que va a haber en Londres el domingo. Y, ah, bueno, ya las otras personas esas que andan ahora supervisando las cuentas de los demás para ver quién tiene a qué nivel de patriotismo. Amigos, les recuerdo que esta lucha es por dos palabras preciosas. Libertad. Y la segunda es respeto. Respetar lo que el otro elige o eligió. Respeta lo que cada quien quiere hacer con su cuenta. Respeta. A cuidar la fe. A todos los que pasen por aquí. Ahí está. Listo, ahí está. Que silencie el celular porque corta. Ok, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué dice ella? ¿Qué dicen aquí? Franklin, aquí está tu primo. Wilberto Juan Carrillo. Simón Rodríguez. Claro que sí. En Simón Rodríguez. Yo viví en Simón Rodríguez un tiempo. Me encanta esa urbanización. No se escucha nada. No se escucha nada, ¿no? Qué vaina. No se escucha. No se me escucha a mí o no se le escuchó a Gledis. No se me escuchó a mis milagros o no se le escucha a Gledis. Ok, no se escuchó bien lo que dijo Gledis. Ok, me dice que tengo que bajarle el volumen a mi celular para que se pueda escuchar. Vamos a hacerlo así, entonces, a Gledis un poco, ok. Vamos a hacerlo así para más adelante, ok. Vamos a seguir nosotros, entonces. Vamos a seguir nosotros. El gobierno de Estados Unidos reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de elecciones en Venezuela. Entonces ya es opositor, ya es el presidente electo por los venezolanos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, afirmó que no estaba claro para Estados Unidos y para el pueblo venezolano. Bueno, está claro. Ustedes tienen el 80% de las actas. Ustedes las tienen porque María Corina Machado se las envió y usted las recibió, señor Blinken. Usted las vio. Y se las envió en inglés y en español. Usted tiene las actas, usted debió o ya debió haberlas visto. Y es evidente que el presidente de los venezolanos, el que eligieron los venezolanos, es Edmundo González Urrutia. Nicolás Maduro responde a Estados Unidos e insta a este país a sacar sus narices de Venezuela. No, 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 no la saque. Meta sus narices en Venezuela. Pero no solamente sus narices, amigos norteamericanos, metan algo más, más fuerte, más contundente, que haga temblar a esa tiranía. Maduro está dispuesto a retomar el diálogo con Estados Unidos con base en el Acuerdo de Qatar. Estúpido. Lo que tienes que tomar es la decisión que te dio el pueblo venezolano. Debes salir del país. Debes salir del gobierno. Debes salir del poder. Perdiste la elección y las perdiste por paliza, hijo de la grandísima P. Horas antes, Maduro publicaba el Memorando de Entendimiento del Acuerdo de Qatar 28 del 2023. Ratificaba su disposición a dialogar con Estados Unidos siempre y cuando se cumplieran los suscritos. Anda, alabarte ese paltó. Que lo único que has hecho durante todo este tiempo es burlarte de los acuerdos. Te burlaste incluso del acuerdo de Barbados. Te has burlado de todos los acuerdos. Desgraciado. Eso es lo que tú eres. No joda. Siempre he dialogado, no he dialogado con nadie. Cobarde, hipócrita, mentiroso. Si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a respetar la sobreidea. No, 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 respeten. Por favor, gobierno de Estados Unidos, respeten. Ya no respeten a Nicolás Maduro. Por favor, ya basta. No es presidente. El pueblo venezolano decidió y decidió por el mundo González Urrutia. Ya basta. No le sigan haciendo el juego a Nicolás Maduro. Gustavo Petro está convencido de que Maduro perdió y debe buscarlo a salir así. Pero le dijiste a tu embajador en la OEA, abstente. Doble cara. Ya no eres comunista. Petro es consciente de que Maduro perdió las elecciones y que lo que hicieron lo deslegitima. Por ello, Colombia trabaja en darle condiciones al chavismo y generar confianza para una transición pacífica. Reseña el medio colombiano El Tiempo de Bogotá. Brasil, Colombia y México se implican con esfuerzos diplomáticos para que Maduro libere resultados. Si va a liberar los que trampearon en los galpones de Mariche, no señor, no señor. Y por supuesto, Edmundo González Urrutia no va a hacer acto de presencia en el Tribunal Supremo de Justicia, porque si lo hacen, lo más probable es que al final al salir lo metan preso. Además, él no tiene por qué acudir a ese sitio, porque él ganó las elecciones. Lo que presenta Nicolás Maduro allí es, además, ese es un bufete privado del chavismo con la presidenta. La mujer esa horrible, la morticia que ellos tienen allí. Ay, no, Dios mío. No, qué vago. Petro sobre las elecciones de Venezuela no es un gobierno extranjero el que debe decidir. Ah, claro. Ah, no, pero cuando se... Lo que hay en Venezuela es una dictadura. Perdió las elecciones y asume la violencia como única medida de control en el país. Ok, hasta las estatuas las tumbaron. Lula tratará con Borix la crisis venezolana fuera de la agenda durante su visita a Chile. Gabriel Borix, es fundamental que se respete la soberanía del pueblo venezolano y que se transparenten los resultados. Es fundamental, claro que es fundamental. Centro Carter. Centro Carter, la democracia en Venezuela está en el aire por falta de data electoral. Ustedes, el Centro Carter, tienen el 80% de los votos, los tienen. Ustedes los recibieron también porque María Corina Machado se los envió. Ustedes los tienen. Con la firma respectiva de cada uno de los miembros de mesa y en el CNE. Ustedes lo tienen, ustedes saben. Centro Carter y por esa razón ustedes en Venezuela no emitieron una opinión por la inseguridad en el país. Esperaron llegar a Atlanta para decir que en Venezuela no hubo una elección democrática. Y que la decisión del Consejo Nacional Electoral no era democrática. No dijeron directamente que Maduro perdió por paliza, pero ustedes lo saben. Ustedes tienen el 80% de la información porque se les envió a ustedes y al mundo. Academias piden el poder electoral publicar resultados electorales. Too late. Ya es demasiado tarde porque han tenido tiempo suficiente para trampear. De eso se encargaron los chinos. Cinco genios de la electrónica, de la computación llegaron. Ingenieros chinos llegaron para trampear. Los chinos son expertos para trampear. Para trampear sus productos son una porquería. Todos los productos chinos son una porquería. Son imitaciones. Bueno, igualmente llegaron a Venezuela para trampear las elecciones y poner a Nicolás Maduro a ganar. Vayan a lavarse ese palto. Efecto cocuyo. El Tribunal Supremo de Utilidad convoca a los 10 candidatos presidenciales a comparecer este viernes. No va a presentarse el candidato, el presidente electo por los venezolanos porque no hay seguridad de que a él lo vayan a respetar. Ese es un bufete, vulgar bufete de Nicolás Maduro. Pero ahí está la presidenta, la morticia, la bicha fea, la horrenda, la comadre de Cilia, la desdentada. Está ahí. Ahí se presentará el conde del Guácharo, que es un tremendo jalamecate. Y los demás. Creo que Márquez no va a estar. Creo que Enrique Márquez no va a estar. Los demás se presentarán. Vayan a lavarse ese palto. Especialmente tú, morticia. Enrique Márquez, justamente Enrique Márquez, el CNE debe publicar los resultados detallados de la elección lo antes posible. Ya es tu ley. Ya ha pasado casi una semana, ya va a llegar. ¿Cuántos días tenemos? Imagínate tú, seis días ya. Eso fue antes de 48 horas, no lo hicieron. Lo que hagan y presenten ahora es ilegal. Gerardo Blei, en X, un recurso contencioso electoral tiene como único objeto impugnar actuaciones o actos del CNE. ¿Qué impugnó Maduro? Su propia acta de proclamación, su propia acta de proclamación la impugnó. El TSJ no tiene ninguna competencia para suplir la obligación que tenía el CNE de cumplir con la totalización antes de proclamar. Antes de proclamar, debió hacerse una totalización. No se hizo. Es ilegal por donde ustedes lo vean. Lo dice alguien que sabe de eso, Gerardo Blei. ¿Qué impugnó Maduro? Impugnó su proclamación. Por todos lados, jueces gaba y por todos lados están, como el Titanic, hundiéndose. Delsa Solórzano, la sala electoral del TSJ, no tiene la competencia para certificar resultados electorales. TSJ, Morticia, vayan a lavarse ese palto. No, la Unión Europea insta Latinoamérica a unir fuerzas para reclamar las actas electorales en Venezuela. El personal de la Embajada Argentina en Venezuela abandona el país Brasil. Asume la custodia de la Embajada Argentina en Venezuela, Claudia Macero, Pedro Urruchurto, Magali Meda, asilados en la residencia del embajador de Argentina. Saludan a los medios de comunicación desde un balcón con la bandera de Brasil a un costado este jueves en Caracas. Saludos Meda, saludos Ruchurto, saludos también a Macero. Monitoreamos asilados, agradecen a Argentina y Brasil por mantener refugio en Embajada, en Caracas. El delicado equilibrio de Lula ante la crisis en Venezuela, sin reconocer la elección de su aliado Nicolás Maduro, pero tampoco apoya las denuncias de fraudes de la oposición. El presidente izquierdista de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, intenta un difícil equilibrio frente a la crisis en Venezuela. Opositor venezolano Freddy Superlano ha sufrido tortura bajo arresto, denuncia a su esposa. Claro, lo están torturando, lo dijo Diosdado Cabello, que él está cantando de lo lindo, que está hablando en dos idiomas. Así lo dijo, es decir, lo están torturando y se burdan de esa vaina, se burdan de esa vaina. Lo dijo su esposa y no lo pongamos en duda, no pongamos en duda, lo están torturando. Y el mundo se va a tapar la boca, los ojos, los oídos ante semejante situación en Venezuela, porque no es el único, no es el único. Ya ahí el platanote con bigotes dijo que iban a construir dos cárceles para meter a los opositores. Bueno, les aseguro que en lo que pongan, den el billete. No sé cuántos billones será, 200 millones de dólares, supónganse ustedes. En lo que pongan el primer bloque, ahí se va a quedar esa vaina. No van a construir, ¿saben por qué? Porque se van a robar ese dinero, no van a construir cárceles, nada. No han construido nada. Diosdado Cabello, jodate el puente, Tinaco, Anaco. ¿Qué pasó con ese billete gordo del puente? Ahí están las bases del puente. ¿Qué pasó, Nicolás Maduro? Bueno, en el 2019 vamos a viajar en tren Caracas-Buatire. ¿Dónde está el tren? Ahí están las bases. Y el tren, y lo más importante, ¿dónde está el billete? ¡Ladrones! Olvídense, esas cárceles no se van a construir. Se van a robar esos reales. Bueno. Bueno, este, efecto cocuyo, silenciar a la radio y criminalizar al periodista los patrones que se acentúan tras la elección. No pueden ver a un periodista porque le caen a Caracas y le roban la cámara, le roban el micrófono, le roban todo. Silencian a la radio. Las radios en Venezuela están calladas. Y las emisoras de radio también, las de televisión. Nadie dice nada de lo que está ocurriendo. Eso se llama dictadura. No lo llamen de otra manera. Dictadura. Dictadura. Mal cálculo. Vamos al editorial de la ceiba. Maduro se acaba de meter un golazo. Desesperación, infantilismo o venganza. Cometió otro grave error. Que le costará caro. Al publicar el memorándum de lo acordado en Catar. Nicolás terminó por revelarle a los venezolanos que él y su negociador le mintieron a todo el país. Y especialmente a los chavistas cuando insistían una y otra vez que en Catar nunca se ataron a compromisos electorales. Lo único que se acordó fue levantar las sanciones, dijo Jorge Rodríguez, en mayo de este año. Y ahora se confirma que en el memorándum de Catar sí estaba incluido el acuerdo de Barbados. Uno de cuyos primeros puntos era el respeto al candidato que la oposición escogiera libremente. Mientras Maduro recibió numerosas licencias petroleras, petroleras aprobadas por Estados Unidos, violó varios puntos del memorándum, inhabilitó a María Corina Machado, bloqueó a Corina Lloris, excluyó numerosas tarjetas partidistas, encarceló dirigentes y activistas, cerró negocios, conficó transporte de apoyo y sonidos, entre muchas otras medidas represivas, todas violatorias de la fase 2 del memorándum de Catar. La actuación del registro electoral fue menos que Chucuta, como lo saben todos los venezolanos que residen en el exterior y que quedaron excluidos del mismo. El presidente. Ahora resulta que Maduro quiere pasar la página sin honrar los compromisos de la fase 2 del memorándum de Catar. Quiere pasar como presidente electo a la fase 3 en la que está previsto el levantamiento de todas las sanciones y órdenes ejecutivas. Una vez culmine el proceso electoral y se concrete la toma de posesión presidencial, anda lavarte ese palto, eructo con bigotes. No vas a llegar a la fase 3 porque tú no eres el candidato ganador. Ganó Edmundo González Urrutia. El meollo, sin embargo, es que en el memorándum alude explícitamente a un presidente debidamente electo. Y ese no es precisamente Nicolás Maduro, el eructo con bigote, a quien amoroso proclamó leyendo una servilleta que seguramente el TSJ podría validar como una sentencia chimba. Pero no es amoroso y tampoco el TSJ pesubista. Los que determinan quién es el presidente debidamente electo son los electores. Y esos ya hablaron, el candidato que ganó las elecciones el 28 de julio con millones, millones, millones de votos y actas para comprobarlo, actas para comprobarlo, es Edmundo González Urrutia. El mundo lo sabe y sus amigos Petro y Lula también lo saben. De tal manera que Nicolás Maduro Moros, anda lávate ese palto, eructo con bigotes, criminal asesino. Vean esto, por favor. Vean esto. ...despegaron desde la capital de Cuba con destino a Caracas. Los expertos en inteligencia afirman que formaría parte de la asesoría y apoyo militar que el régimen castrista estaría brindando a Nicolás Maduro. ¿Ustedes son venezolanos? No, cubanos. Ah, con permiso, señores cubanos, porque venezolanos no son. Las imágenes hablan por sí solas. Una mujer que camina entre un grupo de oficiales chavistas, no solo con asesores e inteligencia, sino también con militares al servicio de Maduro. La fuerza de seguridad de Maduro son cubanos y probablemente algunos venezolanos crean que son venezolanos, porque los insertan en la sociedad, los hacen hablar como venezolanos, le dan identidad venezolana, los entrenan. Eso es el departamento M5 en Cuba, la que se dedica a hacer este trabajo, que son boinas negras, que son tipos expertos en represión, que son los que andan encapuchados, matando. Y además, quiero decirte algo, a Cuba le interesan todas estas cosas, porque eso es una práctica de lo que ellos pueden hacer en Cuba. La maquinaria represiva se ha intensificado tras las protestas de los últimos días, y colectivos chavistas secuestran a testigos electorales y opositores, para impedir a toda costa que el régimen caiga. Y en medio de la actual crisis democrática que sacude a Venezuela, tras las denuncias de fraude en las elecciones de... Bueno, esa es la situación, vamos a poner, vamos a colocarles otro video para que ustedes tengan idea de lo que está ocurriendo. Bueno, esto fue ayer en El Silencio. ¡Les están quitando los celulares a la gente, señores! ¡Les están quitando los celulares y les están partiendo los celulares! ¡Les están quitando los celulares y les están partiendo los celulares! ¡Los colectivos! Están robando, están robando a la gente. Están atracando a la gente. Vamos a escuchar a María Corina Machado por acá, por favor. Vamos a escuchar a María Corina Machado. yo creo que ah bueno, esto es interesantísimo el Congreso Federal, los tres representantes del sur de la Florida representando a millones de venezolanos, de cubanos y de nicaragüenses, le estamos enviando un mensaje directamente a María Corina Machado y a Edmundo González que no están solos, el Congreso Federal de los Estados Unidos, el gobierno americano está con ustedes y que estamos protegiéndolos para que nada le pueda pasar específicamente en su vida o en algún tipo de peligro a ustedes, a su familia María Corina, estamos contigo y esos países que ahora están abandonando el pueblo de Venezuela bueno, parece que hay problemas con el sonido que va a ir no sé cómo hacer solo quiero decirles mi gente que seguimos en esta lucha que no para no para, no para hay que estar mañana mañana, el sábado el sábado hay una concentración en Venezuela en todos los estados del país la gente se va a congregar pacíficamente en Caracas en las Mercedes va a estar María Corina Machado ella arriesgando arriesgando su vida va a estar allí en la concentración según dijeron, según dijo aquí en el mundo entero habrá concentraciones en la ciudad del Doral aquí donde yo vivo este bueno, el día sábado vamos a estar en el Dantau en el donde está la alcaldía ahí nos vamos a congregar al mediodía vamos a estar en el Dantau frente a la alcaldía en la plazoleta que está allí vamos a congregarnos todos los venezolanos muchas gracias muchas gracias creo que no dije ninguna grosería hoy es un problema a veces se me escapan porque me da mucha rabia creo que no dije ninguna grosería gracias a Dios para poder montar este no tengas miedo no tengas miedo ya ya no tengas miedo tú tranquila no estás cometiendo ningún delito el delito lo están cometiendo ellos no tú tranquila vamos 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 a tener fe y confianza vamos a orar la oración también es poderosa háganlo todos los días y vamos vamos en Miami vamos a estar en el Doral en la en la donde está la alcaldía del Doral en el Dantau Dantau Doral la alcaldía punto pongan así el GPS y los va a llevar a la plazoleta que hay muchos estacionamientos por ahí ok nos vemos al mediodía en mañana en el Dantau Doral ready muy bien muchas gracias nos vemos en las redes sociales voy a seguir montando cosas y pendiente de María Corina Machado de Mundo González Urrutia y pendiente de bueno de esa tiranía infernal que nos agobia y nos acosa por todos lados los quiero mucho besos abrazos chau nos vemos nos vemos